Aquí, aquí empezando este video, para que ustedes vean como que se juega. Vamos allá, vamos a jugar. ¿Y entonces? Vean. En la escuadra. En la escuadra. Griffith, ven grabáete Griffith. Dudo solo esto, escuadra. Voy a jugar. ¿Para qué grabe este? Voy a jugar, dudo solo ver su cuadra. Ah, no quería grabar. Está bien. Esto no quiere ir grabando. Empezamos el juego. Vamos allá. No voy a ganar, pero voy a matar gente. Vamos allá. Gracias. 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 Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Y a ti, es mío y a ti, es mío, sí. Fú, sí,no, sí. No, hosta. Son, erí, eskí", no, ég me lobofín. Ayúdame, 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 me ploté con la mina. ¿Ustedes vieron? ¿Para qué eran todos los botiquines? Para que nunca se sequen adóminas punta. Ahora mío. ¿Para qué eran todos los botiquines? 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 ¿Cómo?, ¿p spacís? ¡Gracias! 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 y a su pericolación de los escuelas y el centro de la pared y la ciudad de México se estábamos en el campo de la vida y el centro de la pared y la ciudad de México y el centro de la ciudad Gracias. 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 Gracias.